Don Carter, por favor, adelante. Bueno, eh... Blas Corwai. Oye, bueno el video, el video, bueno, bueno. Había una pareja en pelota poniéndole bueno, ¿ya? A esta hora ya se puede, ya. ¿Poner bueno? Poniéndole bueno, sí, pero de lo bueno, bueno. ¿Ya? Y de repente el compadre medio embalado empieza a gritar y le dice María, María, cómeme la polla. Mira, le dice, te he dicho cinco mil veces y yo soy vegetariana. Entonces, cómeme la gallampa, le dice.